¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Rememberu V2. Bueno, esto me lo habéis pedido un montón, ¿vale? El tema de los centros rasos. Bueno, os voy a explicar un poquito todo tipo de centros, ¿vale? Para ello vamos a hacerlo bien, ¿vale? Y vamos a ir a personalizar los controles. Así de paso enseño otra cosa que me habéis pedido mucho, ¿vale? Que es cómo juego yo, ¿no? Bueno, el trainer este lo desactivamos, balones aéreos, cambio automático bajo. Lo de la ayuda de potencia de pase simplemente nos servirá para jugar offline o online, pero contra amigos, ¿vale? El tema de los centros, en semi, ¿vale? Lo vamos a poner en semi, ya estáis viendo ahí en la descripción las distintas ayudas, ¿vale? O incluso en manual. Os recomiendo manual si queréis, por ejemplo, meter un gol de Rabona, ¿vale? Pero está bastante complicado este año, ¿eh? Así es que con el botón de centro, quiero decir. Así es que lo vamos a dejar en semi-automático. Bueno, estáis viendo un poquito lo mismo que la defensa, ¿vale? Esto sirve para jugar offline, ¿vale? La defensa clásica, la defensa táctica, ¿vale? Sin más, vamos a empezar ya con el tutorial y vamos a empezar por el principio. Vamos a aprender a darle un toque al botón, dos toques al botón, tres toques al botón, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo ese centro, cómo hemos hecho ese centro y por qué va ahí el balón, ¿no? Bueno, para que nos salga bien, ¿vale? Correcto. Bueno, estáis viendo que Hachu se va por la banda. Hay cosas que vamos a tener en cuenta para el opol. Bien, ahí estamos. Bueno, esa es la zona de centro, ¿vale? Fuera de ahí tendremos que darle dirección al centro. Pero al tenerlo en semi-automático o incluso en manual, bueno, aunque vayamos corriendo hacia adelante, o sea, hacia la izquierda, como veis en el mando, ¿no? El mando lo tenemos hacia la izquierda, pero el centro va a ir dirigido al hombre. Y tenemos una ayuda que al darle al botón de centrar, lógicamente un toque, ¿vale? Y irá dirigido el balón a ese hombre que estáis viendo ahí. Irá dirigido al segundo palo. Un toque, nada más. O sea, le dais una vez al botón y sin más. Es así de fácil, ¿vale? Irá el balón dirigido hacia ese jugador que va en carrera. Así es que, bueno, ya veis el gol que marcamos ahí. Y tenemos, además, bueno, estáis viendo, bueno, tenemos otro ejemplo aquí, ¿vale? Fijaros como ese hombre no está en el segundo palo, sino que está en el primer palo. Bueno, ¿cómo le hacemos un centro al primer palo? Bueno, vemos a Sante que va corriendo por ahí, ¿vale? Y vemos al hombre desmarcado en el primer palo. Y que no está en fuera de juego, lógicamente. Bueno, lo mismo, ¿vale? Como estamos en la zona de centro, la dirección no importa. La dirección que llevemos, podemos seguir corriendo hacia adelante mientras centramos. Y le damos dos toques, dos toques, tac, tac, ¿vale? Ya estáis viendo ahí. Dos toques al botón de centrar. Y el balón irá elevado, pero al primer palo. O sea, templadito para que nuestro jugón luego pueda rematar de cabeza, pues en este caso en plancha. Pero bueno, eso ya es lo de menos, ¿no? Como le queráis dar. Bueno, ahí tenemos el otro tipo de centro, que es el centro raso. Ahí vamos con lo duro. Y fijaros cómo acabamos marcando, ¿no? De una forma un poco allá, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí viene Hachu corriendo por la banda. Y fijaros, ¿os dais cuenta de que en todas estas ocasiones los jugadores están marcados? Fijaros, no hay un centro claro, no hay un solo desmarque que digas, no, mira, se la voy a pasar a ese porque está solo. No, no, no hay claridad, ¿no? En el desmarque. Fijaros aquí, como, bueno, pues nuestro rival está un poquito ahí. ¿Podríamos haberse acentrado? Sí, incluso al segundo palo venía un jugador. Pero bueno, optamos por el centro raso porque no sabemos si nos va a dar tiempo a llegar. Fijaros cómo los jugadores no están solos, ¿no? No están libres. Os estáis dando cuenta en todos los ejemplos, o al menos en la mayoría de estos ejemplos de centro raso, cómo los jugadores, cómo no hay ninguno que esté libre, ¿no? De marca. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer va a ser darle lo mismo, ¿vale? Como es un centro, no importa la dirección, al tenerlo en semi o en automático, vamos a dar tres toques al botón de centrar, que estáis viendo, muy rápido, ¿vale? Y vemos a ese hombre que se va a adelantar, ¿vale? Se adelantan aprovechando que los delanteros tienen anticipación, ¿vale? Frente a los defensas, bueno, pues nos aprovechamos un poquito de eso y, bueno, pues conseguimos mandar ese centro raso. Luego otro tema, otro tipo de centros es ahora, por ejemplo, estamos fuera de la zona de centro. Así es que para pasárselo a ese hombre tendremos que calcular la potencia de disparo y la dirección, ¿vale? Tendremos que apuntar hacia ese hombre y darle, pues más o menos, pues una barrita y poco, dos barritas como mucho para que llegue hasta ese hombre. Eso ya dependerá un poco de vuestra habilidad, ¿vale? A la hora de pegar un centro, la potencia y sobre todo eso, la dirección que recordar que estamos fuera de la zona de centro, ¿vale? Estamos dentro del área, no es zona de centro. Así es que, bueno, pues conseguimos marca de ese gol. Ahí vamos a poner otro ejemplo que no estamos en la zona de centro, fijaros, ¿vale? Y, bueno, pues tendréis que dar un poquito vosotros la dirección. Otra forma de centrar será del revés. Bueno, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo y va a hacer un centro en vez de, digamos, yendo hacia la izquierda y yendo hacia la derecha, ¿vale? Bueno, vamos a cargar bastante potencia y tendrá que ir dirigido a un hombre que esté de cara. Hombre, si está de espaldas nos puede llegar hasta salir una chilena, pero si está marcado, como es el caso, no nos saldrá. Así es que a uno que va de cara, con esa anticipación que decíamos, apuntaremos hacia arriba y iremos girando el joystick de dirección, ¿vale? Para que se cargue de efecto y vaya a ese segundo palo cerradito, ¿vale? Cerradito. Y le cargaremos la potencia adecuada. En este caso, pues más de dos barras, seguro, dos barras y media, tres, ¿vale? Para que vaya a ese segundo palo. Ya digo, ¿eh? Con el joystick de dirección le vamos cargando de efecto, ¿vale? Hacia el lado izquierdo para que se cierre y entre al segundo palo, pues ya estáis viendo, ¿no? Y al final, bueno, para esto, lógicamente necesitaremos un jugador que tenga, pues, cierta altura, ¿vale? Y nos pueda ganar el salto. Bueno, ya estáis viendo a H como le mete otro centro del revés cerradito, ¿vale? Y luego, por último, está el bote pronto. Si os fijáis, según saco, aprovecho el bote. Bueno, esto es más complicado de explicar, ¿vale? Porque aquí necesitáis vuestra habilidad de, según esté botando, según esté el balón en el aire, darle en el momento adecuado, ¿vale? Al botón, para que según bota, centréis, ¿vale? Pero si lo conseguís, si lo conseguís hacer bien, fijaros, ahí, ¿vale? Cuando el balón está en el aire, pum, emitimos el centro. Y la verdad es que, bueno, pues da un gran resultado. Ya me he visto marcar más de una vez, sobre todo así de saque de banda, porque el balón viene botando y según bota, según viene el aire, es de lo más efectivo que hay. Luego también me gustaría explicaros un poquito que hay dos formas, bueno, que podéis introducir a estos centros, ¿vale? O sea, hay dos formas más de introducir estos centros. Una es manteniendo pulsado el EB o el E1 en PlayStation. Y lo que hará, al centrar de esta forma, lo que hará el centro es que salga más templado, más hacia abajo, ¿vale? Que no raso, ¿eh? Sino más, un poquito más abajo y, por lo tanto, más fuerte y más directo, ¿vale? Para enchufarla bien, bien, bien de cabeza. Y por otro lado, tenemos el otro gatillo, el gatillo opuesto, ¿vale? El RB o R1, que, bueno, este lo que hará, este sí, que lo que hará será mandar el balón por abajo. O sea, hacer un pase alto por abajo, ¿vale? Es una muy buena opción, por ejemplo, pues para meter igual algún centro filtrado, ¿vale? También, para los más experimentados, nos puede servir para meter un gol de Rabona con el botón de centro, ¿vale? De esta forma, la Rabona irá más rasa y, bueno, pues podremos marcar gol más fácilmente con el botón de central. Así es que, bueno, chavales, nada más. Espero que os haya gustado, sobre todo, que os sirva, como siempre. Ya sabéis, like, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Suscríbete!